¿Qué fue? La última edición del programa Monday Night Raw registró unos 2.697.000 espectadores de media, esto supone una caída de casi un 6% respecto a la semana pasada, la cual tuvo unos 2.870.000. Cabe destacar que este supone el peor dato de audiencia de Raw en lo que va del año y la tercera vez en 2017 que el programa queda por debajo de los 3 millones de espectadores. La marca roja suma su quinta semana consecutiva sumando caídas de audiencia. El programa de esta semana estuvo grabado previamente desde el Reino Unido y tuvo como principales atractivos el regreso de Roman Reigns y Braun Strowman, un encuentro entre Finn Balor y The Miz, la victoria de Cesaro y Sheamus en el tag team Surmoyle y la derrota de Dean Ambrose a manos de Bray Wyatt. La primera hora del programa registró 2.827.000 espectadores, la segunda hora 2.854.000 y en la última hora descendió a 2.417.000 espectadores. Raw fue el segundo programa más visto en la televisión por cable detrás de los dos primeros partidos del playoff de la NBA. Además consiguió ser el cuarto de la demografía correspondiente a las edades entre 18 y 49 años. A continuación las audiencias de Monday Night Raw durante abril y mayo. 3 de abril de 2017 3.767.000 espectadores, 10 de abril de 2017 3.429.000 espectadores, 19 de abril de 2017 3.346.000 espectadores, 24 de abril de 2017 3.007.000 espectadores, 1 de mayo de 2017 2.870.000 espectadores y 8 de mayo de 2017 2.696.000 espectadores. La verdad es que a mi parecer el show de ayer de Raw ha sido el peor, pero el peor eh. Nunca había estado tanto tiempo en el celular mientras estaba Monday Night Raw, en serio estaba aburridísimo y no me importa que es que la verdad WWE sigue pensando que la audiencia recabe en ciertos luchadores. Ahorita mismo Monday Night Raw está en los hombros del señor Dean Ambrose y de The Miz y de Finn Balor y obviamente eso no es lo importante, o sea, es como si nada más hicieran un show entre ellos dos. No importa que es lo que pase con los demás, en verdad fue el evento más aburrido y lo peor de todo es que fue en Londres. Los eventos en Londres anteriormente eran epiquísimos, eran muy muy buenos, tenía sorpresas, tenía buenas cosas y ahorita pues la verdad no hicieron absolutamente nada. Durante las grabaciones de SmackDown desde el O2 Arena de Londres, Inglaterra, se ha anunciado el rival de Shinsuke Nakamura para Backlash 2017. Dolph Ziggler ha aparecido para realizar una broma en contra de Nakamura tras los encontronazos que han tenido en las últimas semanas. Shinsuke ha llegado para proponer un combate hoy mismo en Londres, pero Ziggler lo ha rechazado a cambio de enfrentarse en Backlash. Tras ello procedió a atacar a Nakamura. A continuación la cartellera actualizada. Campeonato Mundial de WWE Jinder Mahal o Maya Hall como le quieras llamar vs Randy Orton. Campeonatos por parejas de SmackDown, Tyler Briggs y Fandango vs Los Uso. Campeonato de Estados Unidos, AJ Styles vs Kevin Owens. Shinsuke Nakamura vs Dove Ziggler y Naomi, Charlotte Flair y Becky Lynch vs Damina Snuka, Carmela y Natalya. Así que ya está confirmadísima la pelea de Shinsuke Nakamura. Recuerden que no va a pelear durante estas dos semanas, va a pelear hasta Backlash y ese sería como su debut oficial. Como ya se había informado anteriormente, Emma sufrió una lesión el pasado fin de semana en uno de los eventos que WWE celebró en Inglaterra durante el combate por parejas en el que se enfrentó a Sasha Banks y Bayley haciendo equipo con Mickie James. La australiana cayó mal en una secuencia cerca del esquinero con Sasha Banks, cuando la ex campeona ejecutó su doble rodillazo con Emma apoyada en la segunda cuerda. Los reportes informan que Emma habría sufrido un mal golpe en el hombro derecho, lo cual motivó a que el árbitro alzara los brazos en una X, señal de lesión legítima. Tras ello, Emma fue atendida por médicos cerca del ring y el árbitro la ayudó a llegar a vestidores. Emma ha publicado una actualización de su estado el día de hoy y ha confirmado que regresará a los Estados Unidos. Todavía no hay un diagnóstico sobre su lesión, aunque todo indica que tiene que ver con su espalda. La luchadora pasó unas pruebas médicas y está pendiente de los resultados. Me lo pasé genial en el tour, aunque no me imaginaba que acabaría de esa forma y tengo que regresar a los Estados Unidos. Ahora solo espero que las pruebas traigan buenas noticias esta semana. Gracias a todos por el apoyo y por dos mensajes. Escribió Emma en Instagram con una foto bastante buena. Durante una edición de su podcast, Steve Austin habló sobre The Hardy Boys, el ex campeón alabó a los hermanos asegurando que le encanta el concepto Broken y cómo han podido reinventarse y tener ese éxito. Estos chicos llevan mucho tiempo en el Procrestring y siempre han encontrado la forma de rendir al máximo nivel, muchas veces sin tener un push. Entonces se separaron y siguieron dando lo mejor de sí mismo. Luego estuvieron fuera durante años, ahora han regresado. Antes de que regresaran, a Matt Hardy se le ocurrió este personaje tan extraordinario, muy diferente a todo lo que habían hecho. Es un chico de Carolina del Norte con acento británico y todo centrado en el Delayed y cómo se le llama esa cosa que va volando Vanguard 1. Por dios, qué buena idea. Ya sea suya o no la idea, Matt Hardy ha sacado oro de ese personaje y, con la introducción de Jeff y la historia, están siendo excelentes. Les doy crédito por haberse reinventado. Me encanta el universo Broken. Me encantan sus peleas en los bosques y todas esas cosas que tienen en el campo de batalla. No puedo recordar todo, pero habían muchas cosas espectaculares y les envió un par de mensajes. Así de buenos me pareció. Y bueno, pues esta es una noticia con spoilers. Como saben, el día de ayer Raw se grabó antes de ser transmitido y se transmitió la grabación a la hora que siempre se transmite, obviamente. Así que con SmackDown pasó lo mismo. Y ahorita mismo voy a decir los resultados de lo que pasó en SmackDown. Si no quieres escucharlo, puedes cerrar el video tranquilamente. Si quieres saber los resultados antes de tiempo, pues adelante, puedes seguir escuchando. Así que WWE celebrará esta noche las grabaciones de SmackDown desde Londres, Inglaterra. El show se emitirá esta noche en USA Networks. No obstante, si no quieres esperar a ver el show y quieres leer los resultados, este es el momento. Se escuchan cánticos de Fire Bradshaw por parte del público. Ty Dallanger venció a Aiden English en un Dark Match. Randy Orton abre SmackDown caminando hacia el ring y realiza una promo sobre Jinder Mahal. Esto provoca la aparición de AJ Styles, Sami Zayn, Baron Corbin, Mahal y Kevin Owens. Mahal muestra una foto suya a la pantalla gigante portando el campeonato mundial de WWE. Esto provoca un brown que nos lleva al anuncio del Main Event de la noche, un combate de 3 contra 3. Natalya venció a Becky Lynch. Charlotte Flair, Naomi, Carmella, James Hemsbury también estuvieron en el ringside. Natalya consiguió la victoria mediante un Roll Up. En el segmento tras vestidores se anuncia un combate entre Carmella, Tamina y Natalya contra Becky Lynch, Charlotte Flair y Naomi en WWE Backlash. Nos muestran otra promo de Lana. Como no es habitual, ¿verdad? Breezango aparece en un segmento tras vestidores con Taylor Breeze vestido con el uniforme típico de policía británica y con fandango vestido de Sherlock Holmes. Hacen una promo sobre los Fashion Fights y hablan sobre los usos y sus próximos combates en Backlash por los campeonatos por parejas. Eric Rowan derrota a Lord Harper. Rowan usó un nuevo finisher para acabar con Harper. Dom Ziegler aparece para hablar y atacar a Shinsuke Nakamura. El japonés aparece bajo el aplauso de público. Nakamura reta a Ziegler a tener un combate hoy en Londres. Ziegler no está de acuerdo y propone que sea en Backlash, lo cual acepta a Nakamura. El segmento termina con Ziegler atacando a su rival. Nuevo anuncio promocionando la nueva llegada de nuevo día a SmackDown, que ya se están tardando. Breezango derrota The Ascension. Tyler Breeze y Fandango llegan con un gran apoyo del público a vencer a The Ascension. Tras la ayuda aparecieron los actuales campeones por parejas de SmackDown, los suso, haciendo una promo contra Breezango sobre su próximo encuentro en Backlash. Promo de Mojo Rowley. No sé qué tipo de promo vaya a ser, pero me da muchas tentaciones a promo. Jinder Mayahal, Kevin Owens y Hanun Corbin derrotaron a Randy Orton, AJ Styles y Sami Zayn. Encuentro en el que público estuvo muy activo. En un momento determinado, Sami empieza a sangrar de la cabeza tras un golpe. Finalmente, es Jinder quien aplica su finisher y cubre a Randy Orton para darle la victoria a su equipo. Y fin de las grabaciones. Como les digo, esta es una situación bastante chistosa porque hubo sangre de nuevo. Entonces, como les digo, no es que de un día para otro los luchadores se vuelvan un poco más sensibles, o un poco más tontos al aplicar los movimientos. No, no. Yo creo que las cosas están cambiando en WWE y esperemos que sea para bien. Y bueno, pues para terminar voy a explicar lo que acabo de subir del Anime War. Y antes que nada quiero decirles que no va a haber ningún tipo de conclusión de que ah, que Goku es mejor que este, que Goku es mejor que el otro. No, no, no. Es una serie donde el anime se va a enfrentar a los dioses malvados. Lo que yo entendí. En realidad les puse en ese video la recopilación de todo lo que pasó en el Goku vs Saitama. Que ustedes pues vieron algunos episodios tanto en el canal principal como en el secundario. Obviamente no lo subí todo porque no sé, llegó un momento donde dije ¿Por qué? Si nadie lo está viendo, ¿saben? Pero ahora me dieron más ganas porque son más personajes de anime y obviamente van a estar todos juntos y van a pelear todos juntos. Aún así, como ustedes vieron en el trailer ese que hice, pues en verdad los episodios estuvieron increíbles. O sea, fueron muy, muy épicos. Así que yo quise hacer eso para que supieran más o menos por qué sucedió todo. Para que no les agarre como si fuera algo nuevo. Como si de repente apareció todo y ya. Obviamente todo tiene un antecedente y eso fue lo que pasó. La verdad que fue muy épico. Y ahora con lo que sigue va a ser todavía más épico. Y la verdad es que los capítulos son bastante largos. Solamente lleva 3. Acaba de subir el trailer del 4. Y mientras él vaya sacando los capítulos yo voy a estar haciendo video reacciones. Así que espero que les haya gustado. Si fue así denle like, suscribanse, compartan y comenten. Hoy se me va la voz que será de mucha ayuda para el canal. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.